y estamos acá donde hicimos la super iguana caribe tropical para la gente del iguana tv vengo del colectivo túnel fuerte en longaray en el valle de la familia de calacras y bueno esto es lo que nos dedicamos a transformar a generar contenido desde las artes vengo de un colectivo donde hay los que cantan los que bailan los que pintamos los que diseñamos toda una gran familia apostando y aportando a que nos entendamos más entonces nosotros inventamos nuevos oficios nuevas maneras de hacer las cosas nuevas economías para poder vivir bueno acabo pintamos con aerosol este es un graffiti técnica de aerosol completamente bueno en esta iguana nos inspiramos bastante en el concepto pues en el logotipo de iguana tv pero le dimos el toque exaltamos más los colores y las texturas por el tema el tema realista y bueno si bien las iguanas son coloridas este es más colorida como exagerando un poquito más el tema de los colores del caribe bueno la iguana es uno de los medios de comunicación que tenemos que conservar porque es eficaz es veraz y sin parcialización política este además que es muy fresca la manera la información es bastante divertida no es tediosa y la verdad que provoca verlo provoca verlo para mantenerse informado además que es multi contenido somos tiene el fuerte somos urbeste unido y nos pueden seguir arroba tiene el fuerte y arroba calacra